En que se vive una ilusión Secretos de los famosos Nijares por eso se enamoró de Lucero Ella luce espectacular es look De nueva cuenta, la famosa artista mexicana Lucero logró enamorar a sus fieles fans y seguidores de las redes sociales debido a que apareció luciendo de lo más espectacular desde los foros de Televisa y es que cada domingo luce espectacular y es que algunos fans han comentado que por eso enamoró a su ex Manuel Nijares y padre de sus dos hijos José Manuel y Lucerito Nijares Desde hace un par de meses la cantante y actriz regresó a la pantalla de la televisora de San Ángel luego de varios años de ausencia pero lamentablemente no lo hizo con una telenovela como querían sus fans sino siendo uno de los jueces de reality retador La noche del domingo 19 de septiembre se transmitió otro episodio de este programa en el canal de las estrellas y aquí se pudo ver a la ex esposa de Manuel Nijares quien también forma parte del jurado luciendo un increíble y radiante look y fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Lucero compartió una serie de instantáneas en las que se le puede ver modelando con un entallado vestido negro en corte sirena un collar mexicano de colores, el cabello ondulado y maquillaje que resaltó su belleza como era de esperarse la publicación de la mamá de Lucerito Nijares causó gran sensación y en solo unas horas superó los más de 85 mil me gusta además de que no ha parado de recibir elogios, muestras de cariño y piropos bájale a tu perfección, una chulada, estás guapísima y es que Lucero en el cuarto programa del retador impactó a sus fans con un fabuloso vestido rojo con brillantes que lució toda la noche del domingo 5 de septiembre fue a través de su red social Instagram que la cantante y actriz Lucero compartió quien fue el responsable del vestuario que lució en la publicación se puede leer lo siguiente el look en rojo para este episodio del retador me siento glam mil gracias a todo mi equipo el comentario que más llamó la atención fue el que hizo su hija Lucerito Nijares ya que amén de darle me gusta a la foto escribió estás guapísima entre los comentarios que recibió su publicación se pueden leer los siguientes eres una reina, mi chiquita preciosa, eres arte estás cada vez más hermosa programa tras programa wow, pero qué guapa Lucero muero con tanta hermosura, Dios la bendiga siempre preciosa, el rojo y todos los colores te quedan amorcito uff, eres lo máximo intenso ahora, solo falta saber quién se raja y a ti, ¿cuál te ha gustado más? déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!